En realidad, yo no sé por completo cómo le pasó esto a Alza, pero la realidad es que se puede lograr que le hackeen una cuenta a cualquier persona siempre y cuando quien está detrás de querer meterse en la vida privada de la persona sepa de programación y los llamados hackers que puedan llegar a violar la identidad y la vida privada de la persona. Esto puede pasar dentro de las redes. Por ahí lo que no sé, esta concejal sí tuvo los recaudos como para que esto no pasara. En general, estaría bueno que las redes sociales comunes como Instagram, Facebook o cualquier otra aplicación que vos bajás en tu teléfono o cualquier computadora en la contraseña incluyas una mayúscula, o sea, una palabra minúscula que tenga una mayúscula y por lo menos dos números. ¿Esto lo hace más seguro o al menos más difícil de hackear? Esto lo hace seguro, le da durabilidad a la contraseña, que vos no lo cambies constantemente. Al sistema le da como un control detrás de ese seguimiento de letras y números. Entonces, por ende, es mucho más seguro. Eso no quita que cada tres meses o seis meses o una vez al año, eso depende del usuario y la cantidad de veces que usa la aplicación, requiera volver a cambiarla. Y en esto volvemos a tener en cuenta lo mismo, una mayúscula, letras minúsculas y números. Hoy hay una vinculación casi inmediata entre la red social, el teléfono, el teléfono, digo, más allá del aparato, el número concreto y muchas veces el correo electrónico. También por allí utilizar contraseñas seguras tanto en el acceso del correo electrónico como del teléfono. Yo soy de la idea de que usar la misma contraseña para ponerle mail, Facebook e Instagram. Usar la misma contraseña como para uno recordarla y después que haya una vinculación para poder recuperar esa contraseña, si uno la olvidó, usar ese mail para recuperarla. Y otra de las cosas que por ahí es seguro es que si nosotros usamos nuestro teléfono, una computadora en casa y una computadora en el trabajo, no guardar esas contraseñas. Porque cuando uno usa un dispositivo nuevo, tiende a preguntarle el mismo sistema, Google Chrome por ejemplo, quiere guardar esta contraseña y uno para facilitar el tema de recordar la contraseña, la guarda. Y en realidad esa computadora, si no la usamos asiduamente, si es solamente laboral, tiene una contraseña tuya, personal, que la usa en el teléfono o la usa en otro lado y el hacker tiene más facilidad cuando está guardada en algo tan libre como es Google Chrome por ejemplo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. No hay que guardar las contraseñas en ningún otro dispositivo que no sea el propio. Yo no la guardaría en ningún caso. Pero bueno, entiendo que hay gente que como usa siempre los mismos dispositivos, las guarda. Eso... Ejeanía, bueno, estamos hablando de redes sociales. Nada tiene que ver con plataformas de pago ni con uso bancario. Pero igualmente, tomar siempre los recaudos, no dejar, por así, datos sueltos, aún en una encuesta callejera, nos paran para un sorteo X y nos pidan el número de documento, ya debemos dudar. Nunca, nunca, nunca. A no ser que te pidan un mail. A donde uno le llegue el mail, lo constate, lo lea y vea si lo abre o no. No, alguna promo, alguna cuestión de eso. Pero nunca brindar la contraseña. Los bancos nunca te piden contraseña por redes sociales o por mail.